Ciertas casas flamencas o familias de Utrera y Lebrija, del barrio sevillano de Triana, de los jerezanos de Santiago y San Miguel, o de los gaditanos de La Viña y Santa María, crearon sus propios códigos musicales y estilísticos a lo largo de los tiempos. De esas casas salieron muchos de los cantes que luego se han desarrollado y han servido de base para la formación del flamenco actual. Algunas de ellas aún continúan vigentes, como la de Fernando Peña Soto, el pinini, de cuyo tronco han derivado otras ramificaciones con un número considerable de artistas en activo. Este cantador, nacido en el siglo XIX y sus descendientes, ya han dejado una herencia flamenca significativa que ha quedado o va quedando como modelo en la historia del arte flamenco. Las cantillas o alegrías del propio Pinini, las soleares de Fernanda Dutrera, las bulerías de Bernarda, la bulería por soleá de María Peña, la guitarra de Pedro Bacán o los cantes y bailes de Miguel Funi, por poner solo algunos ejemplos de sus sucesores más directos. Este programa es un documento vivo sobre la casa o familia de los pinini en la zona Utrera-Lebrija, en la provincia de Sevilla. Las familias gitanas constituyen uno de los soportes básicos para el mantenimiento del flamenco y para la conservación de los estilos, ya que por regla general poseen sellos propios incluso ciertas formas características de cante. Una de estas familias es la descendiente de un artista de principios de siglo, Pinini, asentada en la comarca Lebrija-Utrera y, aunque algunos de sus miembros sean profesionales y por lo tanto hayan tenido que salir de su zona, la mayoría de ellos permanecen en el cerrado círculo familiar. En Lebrija, en la antigua casa de Pinini, logramos reunir una noche a todos sus descendientes, lo que supuso no solo una muestra de cante, sino también una recopilación de datos en torno a la vida de los gitanos en los pueblos andaluces. Mi padre nueve hijos, pero como era un gitano tan jorgista, nos crió en alegría, llegaba a mi casa con su borrachera y se templaba. Salía mi madre bailando, salíamos nosotras tocándole las palmas y de ahí ya se engarzaba la juerga y era diario sus borracheras. Yo me ponía su cabecera con 10 años a cantarle para que se quedara a dormir y todas esas cosas, muchas cosas. Mi hermano Benito, otro cantado, mi hermana Antonia, otra bailadora y otra cantadora. Yo otra cantadora, cantando deje que rompiandas, que cuando nací, dice que le dijo a mi madre, Pepa, esta es cantadora, porque se fijó en mi pecho, dice hija, esta es cantadora. Y mi hermano Benito, un cantado de lo que no hay hoy, porque como él se cantaba, no había quien cante. Ese leco que tenía tan flamenco. ¿Y tu tía Carmen? Mi tía Carmen vivía con nosotros, salía bailando, mi tía la Beata, en fin, esa era la vida nuestra, alegría nada más en mi casa y poco pan y poca comida, nada más alegría. ¿Y usted nunca ha cantado en público, no? Me dijo antes. No. ¿Y eso? Porque yo no, la cosa, en mis tiempos no había tanto artisteo y si la había, mi padre no quería que nosotras fuéramos artistas. ¿Tu padre cantaba bien, no, el Pinini? ¿Eh? ¿Qué canta así? Por alegría no había otro. ¿Son canteñas, no? Venía Utrera. Anda ya, que canteñas. Lo de poca Pinini era pura alegría como se canta, ni las canteñas se caen ni nada. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, abuela! Acuérdate, acuérdate de tu parpinini. Mi cabellito yo le daba 한데 Jesús es Nazareno Ale Ale Mi cabellito yo le daba A que tú te quedaras muy bien Y por ceguita me hablaras Ay, tu cabello y lo mío Tu cabello y lo mío Tu cabello y lo mío Ay, sale enrea ¡Gracias! 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 ¿Y qué más canta, señor Pini, además de la cantilla? Nada más, mi padre nada más es por alegría, para bailar. ¿No te vas a aportar esta la pasión del señor? Ah, bueno, eso sí, la pasión la sabía él. Bueno, ¿y qué le pasó a tu padre, que vinieron de acá y vino quién vino? Enrique el Mellizo y Enrique Ortega. Salió mi padre cantando y ya se quedaron, porque es que tenía un lego que trastornaba a todos los cantadores del mundo. Y es distinta la cantilla esa, ¿no? Es distinta a la de Cádiz, vamos, a la de Mellizo y la de... Claro que sí. Tiene otro eco, otra cosa, ¿no? Y tu hermano Diego dice que era un gitano. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí se paró el mundo pa' ella! ¡Ahí se paró el mundo pa' ella! ¡Eso era un gitano! ¡Clamenco! ¡Clamenco! ¡Pero caballero! ¿Cómo se vestía, eh? Esto entraba por Sevilla y llamaba la atención. ¿Y cómo se vestía, abuela, eh? ¿Quién? Tu hermano Diego. Con una brusa blanca en el puesto carne y un pañuelo sea blanco como tú. Es la heredad, es la heredad. En fin, un hombre especial. Y es que se puso un año una capa, ¿no? Una capa... Con aquella capa, aquella mascota. Y salía la señorita por los barcones a decirle cosas. Ya hemos tenido la oportunidad de observar en otras ocasiones, como es muy característico de la zona utrera de Lebrija, la interpretación de la alborea como mezclas de romance. Estos cantes, que hasta hace pocos años han sido celosamente guardados por el pueblo gitano, están siendo sacados a la luz y aunque, si por un lado rompen de alguna manera la tradición gitana, por otro proporcionan al aficionado una visión más completa de la forma gitano-andaluza. La gitana que es gitana La 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 gitana Y más perita tú a mí no me das Ay, que no me quieren mi gente y tanito más Ay, por causita de tu poder Ay, mira que yo no era de madera Ay, mira que yo no soy de madera Ay, que tú me sacas mis loco pejitos de mi propio camino Ay, que tú me sacas mis loco pejitos de mi propio camino Ay, Jesús, qué barbaridad 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 Ay, que yo me ponía a comer Ay, yo no como Ay, yo me pongo a comer y yo no como Ay, porque cuando yo me acuerdo Ay, yo no como Ay, Jesús Ay, Jesús Ay, Jesús, qué barbaridad y aunque tienes, ayúdela a mí. Se le gana contigo y un fuertecito como el de la mano. Se le gana contigo y un fuertecito como el de la mano. Se acabó nuestro querer, ayúdela a mí. Se le gana contigo y un fuertecito como el de la mano. Hay que dejar aquí hasta el agua, pero me embarcaba en el tren. Hay que dejar aquí hasta el agua, porque me la mami mucho miedo, ya que no se muera. Hay que ya que ni que no se muera, hay que no se la puerta a tocar, que no se la puerta a tocar. Se le gana contigo y un fuertecito como el de la mano. Y me gusta acusar, a mí me gusta acusar, las campanitas de la mano. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Más que medio flamenquito Ay, baby, que poquita aguante Había tenido ¡Ale! Gracias Ay, que poco aguante Tenía Ay, baby, que poquita aguante Tenía ¡Ale! ¡Ale! Tu soy tan desecada Vale, llorando Como un café ¡Ale! 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 No quiero yo decirte nada No quiero yo decirte nada No quiero que se te ponga la carita ¡Ale! de aquella época cuando venía cuando venía que te llamaba me sentaba así en su pierna anda hija cántame y salía yo cantándole y se volvía loco cuando me veía con 10 años que murió soltera Antonia La Ramona esa era un artista en Madrid siempre la sarneta donde cantaba era en Madrid bueno pero no trabajó en Madrid porque en aquella época no había atablado bueno pero si Mercedes estuvo muchos años en Madrid ella cuando se vino a Utrera ya era una mujer de edad Miguel Funi es el más joven intérprete de la casa de los Pinini y aunque participa eventualmente en festivales y ha realizado alguna grabación vive en Lebrija en esta muestra de Soleare hace como una recopilación de los estilos más característicos de la zona Juaniquí, Pinini incluso el de Alcalá intercalando dentro del compás de Soleare trozos de arboleá y cantiña Pregunta donde ve yo leo Pregunta donde ve que si me daba licencia para Dios por verdad que reina que si me daba licencia para Dios por verdad que reina ay mira lo que me ha terminado a dejar mi pared y mi marea venga a irme contigo le encuentro alivio de honor le encuentro alivio de amor y mi marea venga a irme contigo venga a irme contigo Que vivían a lo divino, que forman un casamiento y el atorvado un molino. Que cuidado se me da a mí, que los doctores se mueran si me tengo que morir. Y válgame Dios, compañerita, si me tengo que morir. Ya quien sabe. Para tropa Barcelona, para tropa Barcelona. Para tropa Barcelona, para tropa Barcelona. Para tropa Barcelona, para tropa Barcelona. Que cuidado, válgame Dios, compañera. Para tropa Barcelona, para tropa Barcelona. Que me estoy cayendo muerta, muerta, muerta. Ah, por Dios, llévame a una vuelta. Ah, por Dios. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!